Los médicos y enfermeras tienen un gran reto, ustedes y yo lo sabemos, atender a los pacientes de coronavirus, nuestros familiares, nuestros seres queridos y evitar contagiarse. Para ellos están renunciando a muchas cosas, a tener contacto con su familia a tiempo libre, un esfuerzo que es realmente cansado. Lo estamos viendo en muchos videos e imágenes que se han compartido aquí en México y en todo el mundo. En el caso del personal del Seguro Social, su misión es aún más difícil y aquí vean ustedes por qué se los digo. Personal médico de hospitales públicos y privados en Puebla han comenzado a trabajar en forma acelerada ante el incremento en el número de contagios. En el Hospital de Especialidades del IMSS de San José, todos los días llegan enfermos de COVID-19. Esta imagen fue tomada el jueves 28 de mayo en el área de admisión continua del triage respiratorio. En tan solo seis horas se registraron 19 pacientes confirmados y sospechosos de coronavirus. Esta área es donde el personal médico canaliza a los hermosa piso o terapia intensiva, de acuerdo con su estado de salud. Es decir, es de la tarde que había 19. O sea, de ayer. El respiratorio es el que es el que reparte, bueno, ingresa pacientes de COVID o sospechosos, pero ya los mandan ya sea a la terapia o al quinto piso, que es el que ya se abrió apenas, antías. El primer piso, que es donde yo estoy, pero ahí ya está colapsado. Ya tenemos seis ventiladores de un lado, del otro no sé cuántos, aparte los que ya están, sí están saturándolo. Y el segundo piso también está preparado para recibir pacientes. El problema es que los médicos del Seguro Social de San José enfrentan la batalla con el peligroso virus desprotegidos. Va a entrar mi compañera Astrid con un equipo que le dieron, que conseguimos, porque no nos dieron este material para trabajar y ella va a entrar con el paciente. Entonces, todos estamos sin material hasta la fecha. No hay material. O sea, no nos lo entregaron, el insumo que acordaron de entregárnoslo. Entonces, andamos consiguiendo. Mi compañera se está vistiendo con un material que conseguimos porque no nos dieron los insumos. El personal médico nos hizo llegar a la redacción de Imagen Televisión Puebla fotografías de los uniformes que están utilizando para hacer frente al coronavirus. Para ingresar a las áreas COVID, el personal médico tiene que utilizar el uniforme triage, que según su testimonio es de mala calidad. Se está rompiendo y eso los pone en riesgo de contagio. Además, las caretas carecen de las especificaciones necesarias. Lo mismo sucede con los cubrebocas. El problema es que están dando muy mala calidad del material. Se rompe. La mayoría se están comprando sus cosas. Realmente no confían, desde luego, en el material que les dan. El personal médico también denunció que tienen que trabajar en condiciones insalubres. Los desechos de los pacientes de COVID, así como los uniformes del personal que atienden a los enfermos, están expuestos en las áreas de trabajo, lo que puede originar la propagación del virus. Al respecto, el área de comunicación social del IMSS informó que estas fotografías y videos son de días anteriores y que en estos momentos el hospital se encuentra operando sin inconvenientes. Además, destacó que el personal se le entregaron uniformes de buena calidad para que puedan realizar su trabajo. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.